Amigas, amigos, les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas, India, México, México, India, que aborda este viaje literario que hemos realizado a través de la obra, del pensamiento y de la reflexión de las y los escritores que nos acompañan en este viaje y que se expresa a través de su obra, a través de sus versos, a través de la creación literaria y del sentir mismo de las palabras. Muchas gracias porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural transmitida a través de las plataformas de la Embajada de México en la India. En esta edición nos acompañan dos extraordinarios escritores unidos a través de la literatura, pero también de la reflexión, también de la diplomacia y también de la difusión literaria, de la gestión cultural, de la cual ellos han sido, por supuesto, no solamente activos, sino también generadores de pensamiento. Tienen un gran impacto y que siguen teniendo una gran influencia en el siglo XXI, en la trayectoria que han tenido en diferentes universidades, en la perspectiva que han tenido como editores, como periodistas, como cronistas, en la huella que han dejado en cada una de las instituciones educativas en las cuales han formado a otras escritoras, a otros escritores, y en la perspectiva de la traducción literaria, de la comparación literaria y, por supuesto, en la perspectiva de la reflexión de la condición humana. Me refiero a Kuzhwan Singh y Sergio Pitol, Sergio Pitol y Kuzhwan Singh, aquí en Miradas. Un escritor que puede hacer una crítica desde la perspectiva de la literatura misma, que realiza una reflexión de los elementos religiosos, una reflexión desde el secularismo y una reflexión también de las distintas ideologías para presentarnos alternativas al pensamiento, y esa alternativa al pensamiento es la libertad misma. Desde esta perspectiva, Kuzhwan Singh se consolida como un escritor que genera, que abraza y que, desde las propias preguntas, genera otras preguntas para mostrarnos no solamente el pensamiento mismo, sino también el generar nuevas corrientes de pensamiento desde la literatura. En diferentes universidades, la trayectoria de Kuzhwan Singh, desde la cátedra, desde el estudio mismo, desde ser estudiante, ser profesor, como en el King's College en Inglaterra, como en la Universidad de Londres, como en la Universidad de Delhi. El maestro Kuzhwan Singh nos deja un sello, pero también una trayectoria, una hoja de ruta para encontrarnos en su obra. Desde la literatura comparada. Él realiza esta literatura a través de los antecedentes históricos que confieren una grave relevancia en el colonialismo y, por supuesto, en la independencia de la India en un momento tan álgico y también tan importante, quien nos ha dejado como legado su obra, su perspectiva y también las distintas etapas de su propia perspectiva poética. El escritor que abraza la prosa poética, por lo cual me encanta, Kuzhwan Singh, porque quienes amamos la prosa poética nos encontramos en el espejo reflejo de su obra y también en la forma en la cual él reflexiona temas que son fundamentales, como la trascendencia, como la forma en la cual la vida se convierte en un aliciente para seguir hacia adelante, cómo esas ganas de vivir se pueden manifestar a través de su obra, cómo el viaje se convierte en una herramienta fundamental para podernos entender, para vernos reflejados en las otras, en los otros, en la otredad que nos configura. Y Kuzhwan Singh lo hace precisamente a través de la reflexión de los pueblos originarios, pero a través del encuentro de la literatura de Occidente con el encuentro de la literatura que se genera en la India y asimismo también en la crítica social, en las reflexiones que realiza del entorno desde la perspectiva de estas literaturas y también de las distintas etapas y épocas en las que han sido escritas. Kuzhwan Singh, que además tiene dentro de toda la playa de actividades que realizó, el poderse encontrar en las leyes como un abogado, el encontrarse en la cuestión literaria como un promotor cultural y el encontrarse también en los distintos foros internacionales al ser diplomático. Con una beta política, Kuzhwan Singh también nos presenta las diferentes crónicas que como periodista llevó a cabo y sobre todo el amor, la entrega, la pasión que Kuzhwan Singh tuvo hacia la poesía y que ha generado una gran serie de escritoras, de escritores, de poetas que se inspiran en la obra del gran escritor hindú Kuzhwan Singh y también en el impacto que han tenido muchas de sus obras, en especial las que incluso se han llevado al cine, como la extraordinaria obra Tren a Pakistán o el Tren a Pakistán, una de las obras más importantes de su literatura. Un editor constante de periódicos, de revistas, de publicaciones, de antologías en las cuales él podía servir como editor, podía ser analista. Kuzhwan Singh se convierte en un promotor de la literatura, que se convierte también en un centro de reflexión social, en un centro de pensamiento, un elemento clave de la reflexión literaria. Kuzhwan Singh se destaca como un diplomático y también como un hombre cercano a las universidades, a los institutos culturales. Así encontramos el espejo reflejo en uno de los escritores más importantes de la literatura comparada, del ensayo y también de la novela del siglo XX en México, el maestro Sergio Pitol, que nace en Puebla, en México, pero que también tendrá una en Veracruz. Es justo en Potero del Llano, en su infancia, en la cual él desarrolla su obra, que se reflejará, por supuesto, en las muestras literarias de la condición humana que él vive como niño y después cómo lo reflexiona en el encuentro de sus viajes. Y volverá también a Veracruz después, en la parte final de su vida, en donde tengo la oportunidad de conocerlo y de compartir con él y de recibir sus consejos en la creación de la novela El Surco, historias cortas para vidas largas. El maestro Sergio Pitol recibió el Premio Cervantes de Literatura, la máxima condecoración de las letras en español. Sergio Pitol, que fue un traductor constante, un escritor que abrazó por completo la reflexión y que nos presentó a través de sus ensayos y a través de sus novelas, el punto de vista de un escritor que lleva la memoria como un elemento fundamental. ¿Cuáles son los elementos de la vida misma que perduran en los personajes? ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué configura el destino? ¿Qué nos antecede para podernos encontrar en un punto en el cual la hoja de ruta que ellos han presentado dentro de la reflexión también se convierte en una hoja de ruta de sus personajes? En esta reflexión constante de un hombre que se encuentra en la memoria, en los recuerdos y en las imágenes que viven exactamente en su existencia, nos encontramos en la obra del gran escritor, del mago de Viena, del maestro Sergio Pitol, uno de los grandes escritores del siglo XX en la lengua hispana y, por supuesto, un referente de las letras mexicanas en el mundo. Encontrarnos en la reflexión del pensamiento a través del humor, a través de la ironía y a través de la literatura comparada será fundamental para comprender la obra del maestro Kuz Wanzink. Encontrarnos asimismo en la imagen, en el recuerdo, será fundamental para comprender la obra del maestro Sergio Pitol. Esta forma en la cual identidad es un elemento clave y constante de la reflexión del maestro. Y cómo la identidad nos permite adentrarnos en su viaje y desde el viaje también adentrarnos a la obra del maestro Sergio Pitol, para quien la imagen, para quien los recuerdos y la memoria serán fundamentales en un momento de su vida en el cual la infancia aparece en las preguntas y en las reflexiones que tendrán sus personajes. Estas diferentes vidas que tienen nuestros autores a lo largo de las distintas etapas, no solamente de su vida, sino también de sus actividades profesionales. En el caso del maestro Kuz Wanzink, también en el amor a la poesía profundo, cómo será profundo el amor al relato del maestro Sergio Pitol. Sus obras se destacan por generar reflexión y sus obras se destacan también por la forma en la cual las universidades el día de hoy se siguen estudiando desde la creación literaria, desde el arte y por supuesto desde la reflexión del entorno, de aquello que nos sucede, de aquello que nos une, que nos dan sentido y significado, pero sobre todo en la forma en la cual la otredad y el encontrarnos reflejados en el pensamiento nos permite abrir una lista de reflexión constante desde la literatura. El amor será fundamental en la obra de Kuz Wanzink, que lo llevará a recibir diferentes reconocimientos a su prosa y a su poesía como el premio Pat Mabushan. Es importante destacar la función de editor que tuvo para diferentes periódicos, entre ellos The Illustrated Weekly of India e Hindustan Times. Algunas de las obras más importantes del maestro Kuz Wanzink incluye The History of Six, The Voice of God and Other Stories, Train to Pakistán, Black Jasmine y una novela de Delhi. Destacamos algunas de sus colecciones en los relatos como The Strain, The Portrait of a Lady y A Love Affair en London. El maestro Sergio Pitol también hablará de la profundidad del viaje y lo hará desde el amor, desde la búsqueda y desde la memoria. Infierno de todos, no hay tal lugar del encuentro nupcial o los climas. En novela destaca el desfile del amor, la vida conyugal y juegos florales. Y dentro de su obra, el arte de la fuga y el mago de Viena. De algún modo, mi viaje por el mundo, mi vida entera, han tenido ese mismo carácter. Conos sin lentes, nunca he alcanzado sino vislumbres, aproximaciones, balbuceos en busca de sentido en la delgada zona que se extiende entre la luz y las tinieblas. ¿Qué es uno y qué es el universo? ¿Qué es uno en el universo? Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario que hemos preparado para ustedes a través de la obra de Kuzguan Singh y Sergio Pitol. Sergio Pitol y Kuzguan Singh, dos de los extraordinarios escritores para nuestros países. Kuzguan Singh, quien abraza el periodismo, el pensamiento, la diplomacia, la abogacía y la prosa poética. El maestro Sergio Pitol, quien se entrega por completo a la creación literaria, a los relatos, a los ensayos, a ser un promotor constante de la cultura desde las universidades, al magisterio y también a la diplomacia y como un traductor constante y profundo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima edición donde haremos un viaje literario a través de la obra de dos extraordinarias escritoras, Kamala Zuraya y Elena Poniatowska, Elena Poniatowska y Kamala Zuraya aquí en Miradas. Les envío un gran abrazo, cuídense mucho, su amigo el escritor mexicano Iván Uriel.